¿Cómo estáis? Me han dicho que grabe en vivo y en directo la receta de mis gachas manchelas. Pues aquí la tenéis. Se ponen la sartén, el primer paso que hay que dar, gachas para seis. Se ponen la sartén, se fríen unos ajos con un poquito de aceite y se apartan los ajos. A continuación, para que le den sabor y gusto, se echan seis carabineros, si puede ser de los más gordos que haya. Y se apartan, vuelta y vuelta y fuera. Luego se echan otros seis trozos de jamón grandes, o sea, así como las abarcas de ufemiano, que se le salían de la viña. Lo mismo, vuelta y vuelta y se apartan. A continuación, este paso también es muy importante, se echan seis cucharadas de harina de almortas y el correspondiente pimentón de la vera, si puede ser. Se remueven bien, en el tueste está el truco de las gachas, para que estén buenas. Se remueven y cuando huelan bien, se apartan. Se dejan un poquito para no quemarlas al echarle el agua. Cuando ya estén un poquito templadas, se echan dos vasos de agua y se lo mueven bien para que no hagan gurullos. Y cuando estén así, se ponen en fuego y ya se le echan los otros cuatro vasos de agua restantes. Se le ponen su correspondiente sal y se dejan que follen bien, aparte se machacan unos ajos y si quieres meterle un poquito de orégano para que sepan a matanza, ya están. Cuando follen bien, dejarlas que follen bien y denle el aceite arriba y ya huelan bien, entonces este paso es el más importante que hay que dar. Muchachos, se abre bien la ventana, pero bien, 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 coge las artes de las gachas y le metes unas patas que van así como a tomar por culo y luego ya te comen los carabineros y el jamón regado con buenos vinos. Y el que no sepa hacer gachas, en Campo de Cristana está aquí Santiluca que pregunten por mí y luego ya sí, eso yo ya.